Ok, chavos, ¿quién me ayuda contestando la siguiente pregunta? ¿Qué habrá de comer hoy en la casa? Ay, tengo hambre. ¿Nadie quiere participar? ¿Te imaginas que se cayera el ventilador? ¿A quién le caería? ¡A María! ¡Uy, chalas! Bueno, como nadie quiere, voy a tener que escogerlo yo al azar. ¿Cómo que al azar? ¿Cómo que al azar? Finge que apuntas lo del pizarrón. Sí, apunta lo del pizarrón. Eso es, apúntalo. Me está viendo, me está viendo. Finge que buscas algo en la mochila para que vea que estás ocupado, muy ocupado, sí, sí. A ver, ¿quién no ha participado hoy? Si tomo agua no me va a preguntar nada porque tengo la boca llena y no voy a poder hablar. ¡Ricardo! ¡Puta madre! Sí, sí, maestra. Eh... ¡Suscríbete!